Hola, soy Andrés Bravo y estamos desde Torres del Paña para iniciar nuestra cocina en viaje. Como verán, estamos aquí en el mirador de Bolivito Serrano y hoy conoceremos un lugar espectacular. Donde tendrás cabalgatas, pinches, barrigas y todo para el descanso que usted necesita. Así comienza Cocina en Viaje. ¡Nos vemos! ¡Ven! 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 ¡Oye, sí! ¡Hola, Andrés! Oye, ¿sabes dónde estamos? No sé, ¿sabes tú que estoy maravillada con tanta cosa hermosa? ¿Dónde estamos? Estamos en Torres del Paña y como habíamos dicho antes, y estamos en el Pueblito Serrano. Y hoy día te tengo una actividad espectacular para que todas las personas hagan. ¡Ya! Estoy aquí con una amiga, te voy a visitar. ¿A Paulín? ¡Hola, Paulín! ¡Hola, Paulín! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, yo estoy sur. Cuéntanos dónde estamos y qué vamos a hacer acá. Estamos aquí en el Pueblito Serrano y con Pampaloch Patagonia. Pampaloch Patagonia. Cuéntame qué ofrece Pampaloch Patagonia para las personas que nos visitan. Tenemos Pampalochos del Alejamento, tenemos el Quinceo, donde se pueden amasar y llenar y ofrecemos cabalgatas. ¡Qué lindo cabalgata! ¿Te gusta, Ori? Sí, nunca me subí un caballo. ¿Ah, nunca? No, y lo va a hacer la primera vez esta, te lo aseguro. Oye, Paulín, ¿qué vamos a comenzar a visitar ahora? Podríamos empezar primero con la Pesegrada. ¿Con la Pesegrada? Sí, sí, sí. ¿Vamos a la Pesegrada? ¿Lo puedo hacer cariño en los cabellitos por último? ¡Ajá! Ya, vamos a la Pesegrada, Ori. ¡Ya, vamos, vamos! Oye, que más rápido que tú, Andrés. Estoy acá cerquita ya de los caballos. ¿Con qué tenemos que hablar, Paulín? Aquí te presento a la Esther. ¡La Esther es la encargada! ¡Hola, Esther! ¡Hola! Hoy tenemos compañía. ¡Miren qué lindo! Les presento Carancho. ¡Carancho! ¡Qué lindo nombre! Cuéntanos, Esther, ¿qué hacemos con Carancho? ¿Cuál es la labor de Carancho? Bueno, Carancho sirve para andar, para buscar tropía, para acompañar cabalgatas. Dori me dice que aquí estás en cabalgatas. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se hacen las cabalgatas? Bueno, tenemos dos tipos de cabalgatas, dos de mediodía y dos del día entero. Dori me dice que normalmente la gente o viene directo cuando están en un hotel aquí alrededor y viene paseando o vienen, hacen la reserva a través de una agencia o del sitio internet. Ah, ¿los contactan directamente? Sí. Ah. O sea, si yo llego hoy día, ahora, yo puedo hacer la, sin establecer, yo podría quizás hacer una cabalgata. Sí, sí, tenemos dos caballos de aquí, un día disponible, se puede hacer una cabalgata. ¿Cuántos caballos tienen destinados para las cabalgatas? Alrededor de 20. Ah. ¿Están allá en el corral que se ve por allá? Sí, sí. Ahí están durante el día, durante la noche están sueltos en el campo. Mira, yo estoy mirándome. Uy, mira, ya están. Sí, en la noche, entonces en la noche es como que pasean. Sí, en la noche andan libres. Oh. Durante el día están aquí esperando. Que vengan por ellos. O sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer aquí en Pampalot. Dori, ¿sabes que es lo mejor? ¿Qué cosa? Vamos a seguir dando vuelta a ver el tema de cómo están las caballeritas de los caballitos. Ya. Vamos a ir ahora a ver el quichón y que tienen ellos donde también hay otras actividades. Ya, pues vamos entonces. Vamos. Estamos esperando. Vamos, vamos. Hola, Andrés, ¿dónde estamos ahora? Doris. Doris, mira, te presento, estamos aquí, seguimos con Pauli, una gran invitada y estamos aquí del Quincho. ¿Con quién estamos, Pauli? Aquí estamos en el Quincho y está la señora Uwe. ¿Cómo estás? Hola, señora Uwe. Sí, pero vivimos en el año 70, 71 acá. Wow, pues se hancieron aquí, son colonos de pueblos serranos. Exacto, porque antes no había, ahora estamos en la dicha que tenemos camino, tenemos vehículos, todas las botonetas, esas cosas que antes no había. ¿Sabes lo más importante, Doris? ¿Qué cosa? Aparte de tener las cabalgatas, aparte de tener toda la diversidad natural, aquí hacen un excelente menú magañánico. Cuéntenos, señora, ¿cuál es lo que ofrece aquí al visitante? Nosotros acá le ofrecemos todo lo que es lo más de la Patagonia, que es el cordero. Lleva todo acá al palo, o mejor dicho al pierro, porque no es todo. Uy, sí. Tenemos parrilla, tenemos ahí la parrillada. Sí, por acá ya está, me está dando calorcito ya. Todo lo que ofrecemos, aparte de las carnes, salmón, el lomo, todo eso va acá a la parrilla, excepto el salmón que se hace adentro de la plancha. Sí, está todo parrillado, todo natural acá. Si uno está visitando por el día, por el Mito Serrano, ¿puedes ir a comer acá? Sí, por supuesto, está viento todo el día. ¿Por qué vas a la carta? Ah, eso sí, es a la carta, me dio la atención, sí. Acá se abre, hasta los 5 empiezan a funcionar acá a las 7 de la mañana, hasta las 10 y media, vamos a estar aquí, se los va el último. ¿Y esto es de lunes a domingo? ¿Domingo? ¿Domingo comienza o se para algún día? Corrió, todo el día, todos los días. Ah, perfecto. Todos los días. O sea, si yo vengo el día de la mañana, hago cabalgata, llego cansado y después quiero almorzar acá, voy a almorzar. Y después yo voy y me voy a alojar. Exactamente. Sí, porque igual tienen un noche acá. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ahora? Ahora vamos a ir a ver el noche, cómo es, y hacer completamente lo que nos ofrece Pampanoche. Mira, dones, la tremenda vista que tenemos acá. Oye, me enamoré. Me quedo aquí y no me voy más. Y este lo estábamos guardando hasta el final, porque esto es uno de los grandes atractivos que tiene Pampanoche. Cuéntanos, ¿qué se lleva el visitante al venir acá? Para venir, es como el descanso, la naturaleza, se ven aquí, y la montaña. Oye, y para poder llegar acá, ¿cómo puedo hacer la reserva? Se pueden hacer la reserva directa por correo, por teléfono, por in-booking, estamos igual, Expedia. Ah, in-booking, sí. Sí, sí. O por la página. O sea, no hay excusa, si quieres venir por cualquier lado puedes llegar. Sí, bienvenida. Sí. Oye, Dórez, te imagináis una semana completa acá con cabalgata, con un almuerzo típico magallánico. Yo solo me lo imagino sentada aquí leyendo y con eso soy feliz. En serio. Este ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho en Pampanoche Cerrano. Así que es algo imperdible. Aquí hay que ir. Hay que venir. Así que, bueno, cerramos por acá. Aquí lo estaremos esperando. Sí, cerramos por acá. Feliz de haber estado aquí y nos encanta y por seguro yo sé que vamos a volver. Y nos vemos en otro capítulo. La otra semana vamos a estar haciendo más aventuras, pero ahora desde Cerrano. Así es, así que nos vemos y chao. Chao. Muchas gracias. Chao.